Para ir a mullindos, jugando para ir a la infueltos Ahora, ya, ya. Ahora, ya, ya. Ahora, ya, ya. Yo no estoy. La hora 100% de mierda. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. ¡Vamos a la montaña, te vamos alzando! ¡Como buen triunfador! ¡Ahí va derrotando! ¡Todo contendor lo va derrotando, lo va pisocheando! En ese ritual sobre las elecciones municipales de 1998, denominado del buen vecino. Nosotros en este ritual estamos visualizando al futuro alcalde de acá de Lima. Con nuestro ritual se ha comprobado que el señor Andrade gana por amplia mayoría en la capital, sobre todo aquí en Lima. Pero a nivel distrital o a nivel provincial fuera de Lima, las cosas no le están saliendo favorables para él. ¡Vamos levantando tu fuerza! ¡Arriba tu fuerza! ¡A la vuelta, a la vuelta! ¡Vamos levantando, caramba! ¡Bueno, chicos! ¡Vamos quitando! ¡Vamos, ladado! ¡Buenos encantos! ¡Vamos fortaleciendo! ¡Ahí le vamos fortaleciendo! ¡A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta! ¡Ay no, venga! ¡Arriba tu fuerza! ¡A la vuelta, a la vuelta!